Colo, colo, bueno, pícalo, colo, bícalo, colo, bícalo, colo, 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 colo Dimé, Dimé, Dimé donde eres dígame, dígame, dígame dónde eres Dígame, dígame, dígame que dónde eres de san juan? no! de la mata? no!, de parfam? no!, de cercado? no!¿de juan santiago? no! este valle? no! de cajo y pedro? si! de logineo? no! de rinconcito? si! del maniel sí pero 10 oye soy este chico estoy loco que se acaba esta vaina pime pago en santiago hacemos los críos de jaiba con la mujer quemando ya no tiene mareo eso significa que ya todo eso es mío ay 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 dígame 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 donde es de san juan dígame 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 perdón de hogares leí pero dígame 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 donde es de juan santiago que yo no lo he visto de juan santiago que yo no lo veo de juan santiago que yo no lo he visto de juan santiago